Cada mañana el sol nos dio la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar No era raro Belén en Jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa a su medida Ver la novela y la televisión contarnos todos Jugar eternamente al juego limpio de la seducción Y las peleas también las siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar De sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro lo hará por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar y sentirás Que no habrá vida después de ti Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tengas ganas de dormir Me va a extrañar y acariciar Al despertar al despertar De sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro lo hará por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar y sentirás Que no habrá vida después de ti Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tengas ganas de dormir y acariciar Me va a extrañar Me va a extrañar Que no habrá vida después de ti Que no se puede vivir así Me va a extrañar Me va a extrañar Contarnos todo del amor Me va a extrañar Me va a extrañar Reloj, no marques las horas Porque voy a enloquecer ahora Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar Cuando sientas mi perfume En el cuerpo de otro hombre Vas a llorar Yo sé que por mí tú vas a pensar Me va a extrañar Dicen que solamente una vez Se amé la vida Yo sé que es verdad ¿Quién lo diría? Me va a extrañar Amame en cámara lenta Yo quiero que tú me sientas Yo quiero que tú me sientas Yo sé que tú me vas a extrañar Yo sé que tú me vas a extrañar Porque yo fui el único hombre Que a ti te hizo soñar Me va a extrañar Amame en cámara lenta Yo quiero que tú me sientas Me va a extrañar Yo sé que tú me vas a extrañar Solamente a mí Me va a extrañar Así Me va a extrañar Nunca no serás feliz Me va a extrañar Me va a extrañar I love you